Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Eduardo Montaño Monríquez, médico pediatra en Bionet Hospitals. El día de hoy me gustaría compartirles una información muy valiosa con respecto a la alimentación del recién nacido. Tenemos que poner en claro que la alimentación más importante y lo que debe utilizarse de forma exclusiva es el seno materno. El seno materno tiene diferentes características que son esenciales para el desarrollo del recién nacido. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene células de defensa y monoglobulinas que son esenciales para el desarrollo. Asimismo, cuenta con algunos oligoelementos que son sustancias formadas con lípidos que ayudan al neurodesarrollo de los infantes. Está comprobado en diferentes series de estudios que el mejor alimento, el mejor desarrollo, la mayor inteligencia de nuestros niños se alcanza siendo alimentados con seno materno. En diferentes ocasiones tenemos que echar mano de fórmulas comerciales que están hechas a base de leche de vaca. Esta leche de vaca ha sido preparada con alta tecnología para ser un alimento que se puede otorgar a nuestros niños. Además, está adicionado con algunos elementos esenciales para el desarrollo, vitaminas y minerales. Es decir, las fórmulas no son malas, no es lo ideal, pero no son malas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!